Estábamos sesionando, como lo hacemos habitualmente todos los jueves, en el cual hubiera un tema específico, íbamos a la mitad del trabajo, nosotros terminamos siempre alrededor de las 21, pero bueno, se tocó uno de los temas cuando se empezaron a tomar las notas, a tocar las notas que se hacen siempre en cada sesión, en el cual se toca el tema del rubro de donaciones, que ya sabemos que está agotado, pero tomamos esa decisión como bancada porque al haber un rechazo, en este caso un pedido de ayuda, de una colaboración, y para otros casos sí se hace una transposición de fondo, y los argumentos que estaban en el caso del oficialismo, bueno, a nosotros nos molestó, porque para otra, vuelvo a repetir, como para otros casos que no son de primera necesidad, como podría decir, sí se hace una transposición de fondo, entonces nosotros nos molestó y bueno, tomamos la decisión como bancada de retirarnos y dejar sin quórum la sesión. De alguna manera me sorprende, y esto no estoy abriendo un juicio de valor al respecto, pero de plano me sorprende un rubro de donaciones. ¿Esto es habitual? ¿Pasa en todos los municipios? Martín. Nosotros tenemos un importe que se dio de parte de la Intendencia de unos 800 mil pesos para hacer este rubro de donaciones, ¿verdad? En el cual, en cada caso específico, nosotros todos, tanto la alcaldesa como los concejales, evaluamos cuál es el pedido, ¿no? Y bueno, ahí lo llevamos a votación. ¿Y qué pasa? También viene de la mano, que yo lo comenté, lo argumenté en la última sesión y lo había dicho en otras oportunidades, que el rubro de donaciones, les cuento un poco para quien lo desconoce, no siempre viene para ayudar a alguien o a una institución, o lo que sea, pero en este caso, por ejemplo, como lo puse yo el jueves pasado, muchas veces viene de la mano que cuando uno dona el consejo, o sea, que es plata de la ciudadanía, ¿verdad? Eso se refleja en obras también, porque, te cuento, a veces lo puede solicitar en una institución deportiva, lo que sea, que muchas veces lo hacen, y es para mejoras edilicias, porque ha pasado que piden relleno, a veces ha pasado que piden para hacer un cerramiento de la cancha, entonces eso también lo disfruta toda la ciudadanía, ¿no? Digo, a cualquier institución, por poner, por ejemplo, una institución deportiva, ahí van muchos niños, padres, madres, tíos, entonces, digo, eso también se refleja en una obra, como que viene de la mano también, y al no tener un apoyo de parte del oficialismo, nosotros tomamos la decisión de levantarnos y dejar sin quórum, un poco porque, para que se den cuenta, que nosotros siempre estamos al lado de los más vulnerables, y bueno, y hay métodos, como lo dijimos, de hacer una transposición de fondo, y bueno, y continuar, porque todavía faltan dos meses, y hasta el año que viene no vamos a tener la nueva partida para ese rubro, ¿verdad? Eventualmente, ¿qué puede surgir de esto, Martín? De esta posición, escuché por allí, e insisto, hago estribo en lo que han informado los colegas de Ciudad Plata, ¿tienen previsto reunirse con la bancada de ediles del Frente Amplio para trasladarle este tema? ¿Han podido avanzar en esa instancia? Sí, sí, la idea es justamente cómo bancada, y también informar a los ediles en qué situación estamos, cuál es nuestra manera de pensar, contarles un poco de primera mano los motivos, y cómo han sucedido las cosas, porque, claro, no es lo mismo en una reunión que puede llevar varias horas para contar todo lo que ha surgido y todo cómo ha sucedido, que de repente una información o un titular, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos como bancada, y bueno, y representando al Frente Amplio y a todos los ciudadanos. Está claro. Bueno, eventualmente, entonces, imagino, podría, y esto lo digo con la mejor de las intenciones, departamentalizarse la situación, ¿no? Porque hoy, de alguna manera, puede estar, o está encapsulado en el mundo político Ciudad Plata, digamos, pero esto puede abrir un debate interesante a nivel del departamento. Sí, claro, claro. Nosotros siempre lo decimos, informamos a la gente, y le comunicamos al vecino y a la vecina, que las sesiones son abiertas. Entonces, a veces desconocen la gente el funcionamiento, y cómo se están dando las cosas. Entonces está bueno que en este caso se generalice a nivel de todo el departamento, y bueno, y nosotros transmitirle nuestros pensamientos, nuestra manera de trabajo, cuáles nuestras ideologías, como te dije recién, siempre pensando en los más vulnerables. Y bueno, hay muchos casos específicos, te cuento. Una de las rubros de naciones que tocamos hace 15 días atrás fue que eso viene todo justificado, con la denuncia correspondiente. Hay una familia que se le prendió fuego a la casa, hacen una nota, nosotros los asesoramos, para que se le ayude económicamente, en este caso con materiales, porque nosotros no manejamos dinero, sino con rubros. Y bueno, es justamente para ese tipo de casos que solicitan en varias instituciones, tanto privadas como públicas, y bueno, nosotros como municipio le damos una mano y analizamos bien cada caso. Y por eso es necesario este tipo de rubro. Ah, porque hay casos que ameritan darle una mano, porque para eso está el Estado, o debería estar el Estado presente, ¿verdad? El rubro se agotó, lo que está previsto para este año, estamos promediando noviembre ya, vos me decías también que pese a que se agotó ese rubro se han realizado transposiciones. ¿Eventualmente lo que ustedes plantean es que se podría haber realizado una transposición? ¿Y qué es lo que dice la alcaldesa al respecto? Claro, te explico. El rubro de donaciones, por eso le puse el importe, capaz que de primera mano, de repente hay gente que puede llegar a pensar que es un importe alto, pero para la cantidad de población que nosotros manejamos, con la cantidad de ciudadanos vulnerables, y la cantidad de notas que recibimos diariamente, ese dinero no da, ¿verdad? Entonces, en otra oportunidad, que yo había solicitado una reunión con el contador Olaue de la Intendencia, le transmití, vía Zoom, esa reunión la tuvimos hace más o menos un mes y medio, que cuando, para el año que viene, tocaran el tema del rubro de donaciones para Ciudad Plata, si lo podían contemplar, de tener un aumento, porque tenemos casos, o sea, es muy agotado para lo que se necesita, ¿verdad? Para la cantidad de pedidos que tenemos en la ciudadanía. Y eso viene también de la mano, de que pedimos transponer los fondos, como decía, hacer una transposición de fondos, entonces el oficialismo, en este caso la alcaldesa, dice que no, que está agotado, pero como te decía hoy, se puede hacer una transposición de fondos, como se hace, se hace transposición de fondos para otras cosas, que desde mi punto de vista, y como bancada lo hemos analizado, no serían tan importantes, y si se hacen, bueno, ¿por qué no se hacen para el rubro de donaciones? Por eso es un poco el motivo, o la gota que ramos el vaso, y el desencadenante de nosotros habernos levantado de la sesión. Bien, Martín, la última, la última, de verdad, agradeciéndote estos minutos, y lo pregunto por desconocer y para tener contexto, ¿han tenido que rechazar o han decidido no acompañar alguna solicitud de donación en este año? ¿Cómo se priorizan esas donaciones? ¿De qué manera se instrumenta esto? Sí, interesante la pregunta. Sí, mirá, nosotros ya desde el principio, cuando empezamos a trabajar con este rubro de donaciones, yo vengo del periodo pasado, te cuento, yo del periodo pasado estuve de alcalde interino, y nosotros no teníamos en el periodo pasado el rubro de donaciones, lo armamos de alguna manera, porque siempre están surgiendo notas y pedidos específicos, y bueno, después la señora intendente, sí crearon este rubro de donaciones, que empezó este año, en el 2022, y sí, nosotros cada caso específico lo analizamos, todo el consejo es un conjunto, y sí, hemos rechazado en muchísimas oportunidades, hemos rechazado dar una donación, porque consideramos, hacemos un análisis, a veces lo hemos postergado para pedir una reunión con la persona o la institución para conocerla de frente, vamos a decir. También tenemos, vamos a decir, un tope, porque como son muchos los que se acercan los pedidos, tenemos un tope de dinero, en el cual se le hace una vez al año, y se cumple a rajatabla. Entonces, nosotros tenemos un cronograma de trabajo que lo respetamos, y analizamos bien. Y sí, hay muchas veces que el análisis que hace todo el consejo es de no, o que no corresponde hacer la donación, y no se hace. Bien, vos sabés que es un detalle no menor este último que planteaste, despeja varias incógnitas, y me parece que contribuye a entender mejor la situación. Es una opinión personal, digamos, en cualquier caso. Me parece que está bueno también poder entender de qué manera funciona, y qué especie de reglamento tiene, ¿no? Porque, insisto, puede generar alguna situación, o alguna discusión que se salda teniendo claro que hay un reglamento y que se cumple con esto, ¿no? Sí, claro. Le decimos al oyente, porque muchas veces desconoce, como les digo siempre, el funcionamiento del municipio. Nosotros somos ordenadores de gasto, no manejamos dinero, sino rubros, en el cual eso va después a San José, y bueno, y ahí cada caso específico se contempla, se lleva a votación, y bueno, y tenemos un reglamento que, como te dije hoy, se cumple al pie de la letra, ¿verdad? Y eso hace, demostrando la transparencia de cómo manejamos. Hace poco tuvimos una auditoría a nivel del municipio, que creo que se lo iban a hacer a todos los municipios, en el cual después, cuando tuvimos la devolución, demostraron que sí hay un orden, y bueno, eso se refleja en la manera que trabajamos. Entonces nosotros también, en este caso, no solamente como rol de oposición, sino como un actor político, que los ciudadanos nos dieron la posibilidad de estar ahí como representándonos, tenemos que decir cuando algo está bien, y cuando algo está mal, también tenemos que decirlo, y en este caso tenemos unas discrepancias en cómo se han dado ciertas cosas, y bueno, por eso actuamos de la manera que actuamos. Está clarísimo. Martín, gracias por estos minutos esta mañana, seguramente la seguiremos más adelante. Te mando un abrazo.